Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentran bien. Yo aquí una vez más compartiendo otro video con ustedes. En esta ocasión aquí compartiendo pues hoy vine aquí en un parque porque le tocó a mi hijo jugar fútbol. Entonces aquí están como pueden observar. Estoy aquí un poco retirado de donde están jugando, pero ellos pues están jugando fútbol ahí con sus equipos. Y pues aquí estoy yo aquí sentadita observando el juego. Es lo que quise pues más que todo compartir a este momento con ustedes. Gracias. 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 Bueno, pues aquí este es todo lo que quise compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.